Mientras los contagios acumulados sobrepasaron los 854.900, hasta el momento se han realizado casi 2.188.000 pruebas, de las cuales el 40% ha arrojado resultados positivos. También informamos que el expresidente hondureño Manuel Zelaya recibió en Venezuela una inyección de la vacuna experimental rusa contra el coronavirus. La televisión estatal venezolana mostró a Zelaya acostado en una cama, mientras una enfermera le inyectaba la llamada Sputnik V. Venezuela es el primer país latinoamericano en participar en el proceso de prueba y el expresidente hondureño se ofreció como voluntario para la fase 3. Expertos occidentales han expresado su escepticismo sobre la vacuna rusa, argumentando que se había probado en solo unas pocas docenas de personas.